Gracias en estudios y buenos días. Según las denuncias, los animales que se encuentran dentro de este centro de cuidado no cuentan con las condiciones necesarias para desarrollarse en un hábitat adecuado. En algunos medios digitales de la ciudad de Loja se han hecho públicas fotografías y denuncias de un aparente maltrato a varios animales que permanecen en el centro de cuidado a orillas del Zamora o zoológico municipal. Un concejal del Cantón ha solicitado incluso que se investigue la supuesta gestación de una de las jirafas que a su criterio le faltarían los cuidados pertinentes. Simplemente que se dé un cuidado óptimo a los animales que están aquí. Y el objetivo era de que si es que la jirafa estaba en su estado ya de que esté preñada, nosotros poderle asistir con toda la tecnología, con todos los médicos que están en su momento prestos para calabrar. Los ambientalistas por su parte afirman que este centro no cuenta con todas las medidas que les permitan a estas especies estar en un hábitat adecuado con el suficiente espacio. Los animales no son show, son animales, están hacinados. Estos animales, por ejemplo las jirafas, deben estar corriendo. El ayuntamiento local ha destinado 350 mil dólares anuales para este centro que acoge a 185 animales de 56 especies que han sido rescatadas por el Ministerio del Ambiente o han nacido en cautiverio procedentes de otros zoológicos de nuestro país que cerraron sus puertas. Como centro de conservación el objetivo es el bienestar del animal, que el animal tenga sus cinco libertades, que esté libre de hambre, de sed, que tenga su refugio, que tenga el ambiente más natural, adecuado para que el animal se sienta a gusto, que no tenga estrés, que no tenga un comportamiento estereotipado. El pedido de las organizaciones de defensa de los animales es que el zoológico municipal pase de ser un lugar de exhibición y entretenimiento a ser un sitio que cumpla las funciones de un centro de rescate de especies y que ahí se imparta educación tomando en cuenta los principios como la concienciación.